Certificado lo conducente, esa es la decisión del juez séptimo penal a Freddy Orellana en contra del registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, por no obedecer su orden de suspender la representación jurídica del partido Movimiento Semilla, quien es investigada por adhesiones irregulares en 2018. La certificación de lo conducente consiste en que el juez avala a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público realizar pesquisas en contra de Muñoz por haber desobedecido la orden de suspender a esa organización política. Uno de los primeros requerimientos es una explicación al registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral por no haber acatado esa orden del juez Orellana. El memorial se entregó este martes a las 15.26 horas y se da plazo de dos horas para la respuesta, por lo que se tendría que haber entregado a las 17.26 horas. El Ministerio Público podría gestionar próximamente el retiro del derecho de antejuicio del registrador de Ciudadanos. Muñoz, el jueves último, decidió no obedecer al juez Freddy Orellana, que le ordenó suspender al partido Semilla, mientras es investigado por la sospecha de adhesiones irregulares de Ciudadanos en 2018, cuando esa organización estaba en formación. El movimiento Semilla fue amparado provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad y por eso se detuvo la suspensión de la personalidad jurídica del partido político, como lo había ordenado el juez Orellana, por lo que se permite la continuidad en el proceso electoral. Además, eso permitió que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados de las votaciones del 25 de junio y la segunda vuelta de elecciones presidenciales. El registrador de Ciudadanos el sábado último solicitó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ausentarse a cuenta de vacaciones justificando asuntos de índole familiar. El domingo, los magistrados sesionaron y avalaron el permiso, pero el Ministerio Público insiste en las pesquisas mientras está en desarrollo la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Reportó Edwin Pitán.